Alberto, ¿cómo alguien de izquierdas puede estar en contra de que las personas... Oye, el 60, 70, no sé el dato del CIS, ahora lo voy a buscar, lo estoy intentando buscar en el encuentro. Se declara católica. Muchos de ellas personas mayores que no pueden ir porque están impedidos físicamente para ir a misa, no entiendo qué hay de malo que si el 70% de la población española es católica, o a los que están enfermos, a los tuyidos, me da exactamente igual, se les ponga la misa en la televisión pública. No es estar en contra, a favor. Estoy a favor, absolutamente a favor de que puedan hacerlo. Creo, creo que hay otros métodos para hacerlo. No, no, en la pública. Sin tener que utilizar los medios públicos. Que la puede hacer la iglesia, y la iglesia tiene la capacidad de sobra para hacerlo. Claro, solo faltaba. Recibe aportaciones para que lo haga. Alberto, el debate es en la pública. Y a alguien, que a alguien no le llega. Un programa de más contas. Es que además, es algo que yo decía. Ahora, no creo que sea lo más importante de España ahora mismo. Si la televisión pública fuera un ejemplo de los mensajes que traslada Asus, es que tampoco es un ejemplo de todo eso, y van justo a criticar a aquellos que hablan de los valores de la solidaridad, de la familia, de la generosidad, de la justicia, el respeto a otros, del perdón. O sea, justo estamos atacando a aquellos que están contando los valores que nos hacen falta en España hoy. Y además, claro, yo entiendo que los señores de Podemos, que son los socios de los iraníes, los socios de los castristas que encierran a los homosexuales, pues efectivamente vayan a por la misa. Lo que no entiendo es dónde están los demás partidos, es porque he visto unas reacciones tibias al respecto. He visto unas reacciones cobardes. No he visto a nadie decir, oiga, mire, ¿sabes lo que pasa? Que España, los valores en España son cristianos. Son cristianos. Y tenemos derecho, tenemos derecho a que... Adiós, Adiós, Rocío, porque eso... Sí, sí, pero esto es el ataque. España está apostatando de alguna manera. El ataque es a los valores cristianos de España. Y no es un tema de audiencias, y no es un tema de que tienen que ser igual todas las religiones. No, 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 no. España, sus raíces, son cristianas. Y a las demás religiones, por supuesto, que se les respeta. Por supuesto que se les respeta. Y me gustaría hablar, escuchar a la señora Irene Montero, hablar de cómo se cubren las mujeres. Y eso no lo critican, no hablan de la sumisión de la mujer. Y, por supuesto, eso la mayoría de las partidas tampoco. Aquí el único partido que se atreve a decir, en este caso Vox, el único partido que se atreve a decir que no se puede tolerar que las mujeres vayan cubiertas con un velo en sí, como un símbolo de sumisión en España, somos nosotros y somos criticados por esto. Entonces, todos estos que nos hablan de la igualdad y los derechos de la mujer, resulta que callan luego, cuando ven a las mujeres cubiertas. En eso miran para otro lado. Hoy veía una foto del señor Rajoy abrazada a una señora de Melilla, cubierta y alabando ese gesto. En eso no, en eso no criticamos. En eso no somos capaces de decir nada. Mira este mensaje, Rocío. Si no quieren ver la misa, que cambien de cadena o de canal, evidentemente. Y, por favor, que se preocupen de que haya trabajo. Bueno, y además, la única institución... Ahora sea el principal mensaje de Podemos. La única institución que se está ocupando de la pobreza en España es la Iglesia Católica. Porque ustedes... No es la única, Rocío. No es la única. Yo estos señores de Podemos que nos hablan tanto de la preocupación por la pobreza... La que te gusta más, pero los comedores sociales tienen Podemos. Vaya a su ustedes... Pero que no es la única. ¿Cuántos comedores sociales tienen Podemos? La que más. La que más. Vaya a su ustedes a los comedores de San Vicente de Paúl. ¿Cuántos comedores sociales tienen Podemos? Oye, dejamos a Rocío. Venga, la que más. Hecho el matiz. Podemos, que tanto nos habla de la pobreza, de la preocupación del más débil, de la preocupación de estos niños que están sumidos. Tan preocupados está. Pues resulta que esos niños salen gracias a las familias. Es la institución a la que Podemos ataca. Resulta que los que dan de comer en todos los comedores... La Iglesia Católica, de momento, son los únicos que yo veo. Los comedores de San Vicente de Paúl, etcétera, etcétera. Y gratis. De momento, los que llevan demostrando que están ahí siempre. El top 1. Compramos eso, ¿no? El top 1, bien. Y no fallan. Y los que están dando sustento a las familias y al que no tienen nada que dar de comer al día siguiente a sus hijos, eso es la Iglesia Católica. Es claro, es que es así. Creo que eso sí que le ha ocurrido, por ejemplo, a Alicia Rubio. Alicia Rubio es una jefa de estudios o es la adjunta, la jefa de estudios de un instituto público de Madrid en Leganés. Su marido, una persona que yo no conocía hasta hoy mismo, era el director del mismo centro, un centro que está francamente bien y que todos a nivel académico están francamente contentos, los alumnos y los padres. ¿Qué ha ocurrido? Pues que a raíz de que Alicia Rubio escribiera un libro sobre la ideología de género, criticándola, y que el domingo pasado acudieran a la manifestación que había en Madrid en favor de que los padres pudiesen educar a sus hijos según sus convicciones, su libertad, le han montado los de Podemos Leganés un escrache brutal contra esta chica, contra Alicia Rubio y contra su marido al cual piden su dimisión. Vamos a ver un comunicado de la Asociación de Padres, de la AMPA, de la Asociación de Madres y de Padres de Alumnos, después de reunirse al Consejo Escolar. Han decidido lo siguiente. Ante los diversos acontecimientos de los últimos días, hoy deciden que el claustro en pleno pida al director que se disculpe ante todos ellos por su aparición en los medios públicos en relación al autobús Acioír, puesto que se han sentido agredidos. Bueno, mayoritariamente se pide la dimisión de la jefa de estudios, Alicia Rubio. Ante la negativa de esta, el equipo directivo del instituto decide reunirse en breve para votar si se lleva a cabo su cese. La semana que viene se va a convocar un consejo escolar extraordinario donde se propondrá y se votará la revocación del director y los jefes de estudios, estos sí que los otros que no tienen nada que ver, les dejan seguir hasta final de curso y van a informar a los alumnos de todo ello. Atentamente, la ANPA. Les hemos preparado un vídeo de todo lo que ha ocurrido de la elaboración de acoso y derribo que ha habido intolerable contra Alicia Rubio. El día en redes sociales por la convocatoria de un escrache ante las puertas de un instituto en Leganés bajo los hashtag la homofobia fuera del péridis y el péridis se hace oír se ha promovido la concentración un centro educativo en el que trabaja Alicia Rubio y su marido tras los intentos de boicotear las charlas de Rubio en distintas ciudades de España. La campaña de acoso a la vicesecretaria de movilización de Vox y autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres ha llegado hasta las puertas de su trabajo. El resultado, un intento de convocatoria fallido. A las puertas del Instituto Arquitecto Péridis tan solo se han visto salir a estudiantes de entre 15 y 17 años de sus clases. Cuando les preguntamos por el motivo por el que están ahí aseguran que es porque va a haber movida clara evidencia de que este escrache no estaba organizado por estudiantes que es lo que querían hacer ver sino por Podemos del municipio del sur de Madrid. Ni un grito manifestante claro, no había coordinación. Alicia Rubio de hecho no se encontraba ni en el edificio en el que se han citado sino en otro. Un escrache no pero lo que sí han conseguido los de la formación morada de Leganes es la cantidad de insultos y amenazas que han lanzado desde internet. Es el caso de las pintadas que han realizado desde anoche en la fachada del instituto. Pero sin embargo no son los únicos también Alicia Rubio ha recibido muestras de apoyo con mensajes como ni la cacerola más grande podrá callar nuestras ideas y reivindicando la libertad de expresión usuarios de las redes sociales han denunciado el acoso y linchamiento a Alicia Rubio por atreverse a expresar su opinión sobre la ideología de género la intención la tenían pero no lo han conseguido. Bueno, como han visto hemos difuminado las imágenes porque pese a que ellos mismos en las redes sociales han colgado los vídeos haciendo alarde del escrache que habían ido saben que no podemos mostrar imágenes de menores y por ello por respeto incluso a estas personas escrachadores en contra de la libertad de expresión les hemos respetado Rocío tú conoces bien a Alicia Rubio creo que has tenido ocasión de hablar con ella en las últimas horas y independientemente de que es una mujer valiente de que siempre ha dicho lo que pensaba no lo está pasando nada bien pues no no lo está pasando bien porque claro es que esto ya es la eliminación de tu vida civil o sea es que te van a buscar a tu casa y te van a buscar a tu trabajo y te montan un escrache en las redes brutal durante tres días y efectivamente aparecen ahí los niños tienen pene y las niñas tienen pene y el director no tiene cerebro por una la odia el martillo B16 entiendo que son brigadas 16 Leganés bueno por haber aparecido el director insisto en una fotografía que le cazaron pero que estos señores todo empieza una cuenta de Podemos Leganés señala un vídeo en que está Alicia la complutense cantando libertad libertad y además lo está por ningún sitio que además estaba conmigo porque nos estaban bueno pues teníamos delante un montón de encapuchados encapuchados no eran estudiantes de la complutense no eran señores y a nosotros a nosotras probablemente no nos pegaron porque somos mujeres tenemos esa ventaja por eso no nos pegaron y cantamos libertad libertad no nos dejaron hablar y nos fuimos como vinimos y ya está señalan en el vídeo Alicia y dicen esta es la profesora de mi instituto y a partir de ahí las cuentas de Podemos las cuentas de la brigada Leganés las cuentas de CNT las cuentas empiezan a apuntar y a convocar a un escrache brutal a un escrache y efectivamente lo cumplen hoy a las dos y media aparece una masa de gente ahí a la puerta de su trabajo a la puerta de su trabajo y a todo esto su marido que aquí no tiene nada ni como mucho le acompaña en el coche cuando va a presentar los libros porque hay que decir que Alicia lleva ya pues no sé si son seis, ocho o diez escraches o sea en Badajoz en Sevilla en Tres Cantos en Pozuelo o sea en muchos sitios el otro día en Burgos tuvimos que salir del hotel escoltados no pudimos yo quería ir a ver la cátedra de Burgos fue imposible porque la policía no era capaz de garantizarnos la seguridad es que así estamos y esto no sale en ningún sitio claro hoy sale aquí gracias a que vosotros lo decís pero a este matrimonio que trabajan los dos en el mismo instituto ahora me vais a contar qué van a hacer y esto es eliminar al que discrepa porque además hay que decir que en ese comunicado no se dice que hayan dicho nada en el ejercicio de su trabajo déjame que veamos imágenes a las que te referías del pasado viernes cuando fuisteis a intentar tener esa mesa redonda con Kake Minuesa entre otras personas y Alicia Rubio a la Complutense nuestras cámaras nuestros reporteros se infiltraron con los manifestantes y fíjate los insultos vuestra boca al bordillo ojo que si se llegan a haber pillado bueno insultos etcétera etcétera y este es el ambiente con el que recibieron los que se han adueñado la izquierda radical de la facultad vean lo recordamos cara a cara se encuentran ya los radicales con los miembros y simpatizantes de Accioir el nerviosismo aumenta comienzan entonces los empujones insultos y agresiones no les importa si son personas mayores mujeres que lanzan objetos contra ellos con total impunidad ahora fíjense en este joven con coleta y gafas es de los primeros en agredir pero cuando parece que se marcha nos impacta esta otra imagen Rocío Monasterio responsable de asuntos sociales de Vox le planta cara a los violentos ni siquiera nuestro equipo de cámaras puede realizar su trabajo hasta en dos ocasiones intentan que dejemos de grabar somos testigos de como le arrancan los cables a nuestro compañero algunos incluso llevan herramientas para boicotear aún más a los medios sin embargo parece que alguien con un poco de sensatez intenta regañar a sus compañeros manifestantes pero no sirve de nada en un descuido el vicedecano de relaciones internacionales de la facultad José María Coello no es consciente de nuestra cámara oculta y nos confiesa algo que no esperábamos y hasta en otra ocasión parece ofenderse al dudar del lado del que está con este choque de manos la respuesta vuelve a confirmarse el autobús se marcha los radicales aplauden y parece que ya han conseguido lo que querían pero al menos demostrado queda el comportamiento de estos manifestantes violentos Rocío ¿cómo lo visteis tú y Alicia? porque eso desde luego por lo visto que nos hemos visto que nuestro reportero estaba en el bando digamos que os quería que os increpaba insultaba tampoco debía ser fácil no pero si lo grave además del asunto es que íbamos a un debate sobre libertad de expresión o sea que que vino esa yo o Alicia Rubio podíamos discrepar con los otros ponentes a lo mejor no nos dejaron hablar íbamos a hablar sobre libertad de expresión una conferencia a la Complutense sobre libertad de expresión por supuesto claro cuando va a Otegi le reciben con la alfombra roja los que vamos a hablar de libertad de expresión no podemos ni decir buenas tardes porque eso es lo que pasó es que salimos y nos lanzaban piedras en la luna de los coches piedras claro esto es lo que pasó la Complutense y luego encima y ya para colmo hay que aguantar un tweet del rector de la Complutense diciendo gracias a mis estudiantes que estuvieron firmes y pacíficos firmes y pacíficos los encapuchados los encapuchados los que teníamos delante todos con la cabeza con la cara cubierta como la cala y borroca es que resulta que ahora estamos en la España que dice eso es lo más grave de todo claro que institucionalmente se ampare se ampare eso me parece gravísimo unos señores que vienen que vienen cubiertos a recibir a unos conferenciantes hombre algo no vienen con buenas intenciones por lo menos vienen a amedrentar por lo menos pretenden que tengamos miedo a mi no me da miedo piensa ese vicedecano chocándoles la mano dándoles la razón eso es absolutamente vergonzoso eso sí que es para que dimita a este señor Mariana porque está en el ejercicio de su cargo y no como ese director de instituto y esta otra profesora del instituto que a título particular acuden a la manifestación que le parece por supuesto y están en todo su derecho de hacerlo y pagan luego las consecuencias en su trabajo que no sé qué relación puede haber entre una cosa y la otra en la carta ¿habéis visto alguna declaración de estos señores? que sale ahí apoyando a esa gentuza a esa cantidad de borregos que hay que primero no sabemos si son estudiantes o qué son es una cantidad de borregos que es de vergüenza ajena ver lo que están haciendo y que vayan ahí y salga el vicedecano de la facultad de Derecho que me gustaría saber su nombre para decirlo es que no sé cuál es este señor que sale ahí que es verdaderamente lamentable lamentable no sé si es cobarde no sé si es una cuestión de cobardía ante la masa no sé si es una cuestión de querer quedar bien pero bueno ponerte del lado por favor de la gente que está ahí increpando además masivamente acerca ya del linchamiento a una serie de personas que van a hablar a la facultad de Derecho la universidad debe ser un templo precisamente de la libertad de expresión se convierte en lo contrario que este señor protege a los borregos a los bestias que van ahí a increpar acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión pero yo creo que fachas no faltan en este país incluso en este pueblo ¿qué es Sotillo? ¿esto qué es? no es ideología eso es una barbaridad no es ideología en un foro en un foro político es la ideología de la barbaridad vamos a ver vamos a ver es que barbaridad punto yo si salgo y quiero pensar a este señor por favor Eduardo predica con violencia se le alaba la violencia siempre que la violencia venga de la izquierda la ideología necesita de un pozo teórico de un desarrollo de ideas de una praxis precisamente romper la cabeza de alguien no tiene ningún pozo teórico ni tiene un desarrollo argumental ¿pero con qué mundo tiene? ¿praxis sí que tiene? bueno sí ¿para qué mundo tiene praxis? a ver Sotillo eso es una barbaridad punto Alberto dejamos que hable Rocío por favor pero es que estos señores de Podemos vienen y aprenden del castrismo del chavismo todo eso ¿y me vas a contar a mí que en Cuba no nos abrazan a golpes si se nos ocurre disentir de la ideología imperante? ¿me vas a contar que a los venezolanos hoy si se les ocurre discutir no te vas a la cárcel directa? es que es lo mismo es una forma de operar que es amordazar al discrepante es la eliminación de la sociedad del que discrepe y Podemos y además y esto por desgracia les conozco muy bien y les veo venir ¿sabes? porque yo resulta que de castrismo sé un poco entonces utiliza las mismas tácticas y entran a adoctrinar a los niños lo que hoy hemos visto en el instituto sí lo que hoy hemos visto en el instituto son cuentas de Podemos llamando a menores y a chicos a escrachar a una profesora que además lo vais a ver en el vídeo y eso es una forma de operar por desgracia de la izquierda radical en España y en otros sitios y todos tienen la misma manera de funcionar exactamente la misma y copian los mismos patrones los mismos patrones exactamente lo mismo y efectivamente es lo mismo que hace el castrismo lo mismo que hace el chavismo en Venezuela y lo mismo que nos quieren traer a España y como sigamos mirando para otro lado y de perfil efectivamente lo conseguirán porque aquí la culpa no es solo de la izquierda radical porque yo he estado en una universidad pública en arquitectura rodeada de izquierda y he estado encantada me dejaban hablar y me dejaban discutir y era la única porque estaba bastante sola y no he tenido problema pero es que lo que hay ahora lo que hay ahora es la mordaza y la eliminación de la sociedad civil del discrepante y se permite por la tibieza de otros se permite por este rector que se ha claro que legitima estos a ver venga por cierto como psicólogo gracias a Alicia por defender la verdad ánimo a tu marido y a ti bueno un ánimo que hacemos extensivo ya lo ha visto Alicia y su marido a todos los miembros de esta mesa sin excepción vamos a ver lo que dice Errejón y las juventudes socialistas vamos a verlo otra vez y lo recordamos a ver si tiene justificación las valoraciones que han hecho de las palabras de Gago para intentar entender si está justificado o no por ejemplo dice Íñigo Errejón pues si este es el futuro del PP atribuyendo la guerra civil a la confrontación social que confrontación social se queda muy muy corta lo que ha contado Eduardo García Serrano o sea me parece un calificativo light por llamarlo de alguna manera o las juventudes socialistas diciendo lo que han visto antes en pantalla a ver Rocío no hombre yo lo que a mí me fascina es que resulta que los españoles habíamos hecho un gran esfuerzo de reconciliación y habíamos intentado cerrar heridas de una guerra civil que había sido traumática para España y resulta que ahora la izquierda saca la memoria histórica con ganas de condenar a la otra parte y cuando saca la memoria histórica y los otros empezamos a contar la verdadera historia resulta que se molestan yo lo que no entiendo es porque este chico que dijo algo que no se tiene que arrepentir porque retrocede porque retrocede y parece que se tiene que disculpar en las últimas declaraciones está diciendo no yo no quise decir oiga no hay que contar las cosas como son vamos a contar las cosas tampoco le he visto retroceder no si 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 al final retroceder ha dicho no hombre yo los jóvenes no tenemos que hablar de eso claro que tenemos que hablar nosotros de eso los jóvenes lo que él dice es que eso no debe ser el debate político del siglo XXI y tiene toda razón pero como el que ha sacado la memoria histórica es la izquierda vamos a hablar de la memoria y vamos a hablar de la historia claro que si pero vamos a hablar con valentía y vamos a contar de verdad lo que pasó quieren ustedes hablar pues vamos a hablar habíamos hecho un ejercicio de reconciliación si ustedes no lo valoran la izquierda quiere sacar la memoria histórica la sacamos pero entonces estén ustedes dispuestos a ver la verdadera historia de lo que pasó que es lo que no están dispuestos porque aquí saca la memoria histórica la izquierda y el resto están callados no se atreven a defenderlo con contundencia y con las pocas veces que salen a defenderlo en cuanto se meten con ellos retroceden no son capaces de contar la realidad entonces yo creo que aquí tenemos que ser valientes ¿no? vamos a hablar de la historia que está sensibilizada con esta lucha y muchas veces cómo se aprovecha estos podemos y esto también es el feminismo radical y yo lo que veo por desgracia es que esos colectivos están subvencionados hoy con dinero público y estos señores no podemos sino que el feminismo radical son un montón de asociaciones que están hoy subvencionadas y nadie cuestiona que estos colectivos que hacen este tipo de afirmaciones y que son violentos nadie cuestiona porque oye yo me pregunto ¿por qué tienen que recibir el dinero de mis impuestos colectivos como el feminismo radical que lo único que están promoviendo es el odio? ¿por qué? con el dinero de nuestros impuestos es que no habrá otras cosas mejores es que hay una industria gigante que es la industria del género que es la industria esta que ahí hablan de la igualdad pero que realmente lo que hacen es hacer colectivos que viven del cuento y viven del dinero de todos los españoles y que se dediquen a bueno pues eso a acosar al que piensa distinto y esto está hoy antes estaba bueno protegido por el Partido Socialista pero resulta que el Partido Popular parece que también se ha sumado a esto y que permite que en sus ministerios pues haya asociaciones que promuevan todo esto y todo el mundo calladito entonces yo creo que ya los españoles deberíamos decir oiga mire yo no quiero que mis impuestos se dediquen a subvencionar estos tipos de colectivos y como me acuerdo que yo bueno recriminaba a un señor del PP porque se había financiado a señores de Podemos porque se les había pagado desde el Ayuntamiento de Madrid concretamente al señor Murri y me decían porque no les queríamos tener en la calle gritando no les queríamos tener a colectivos Ocupa al Patio Maravillas a todos esos esto viene de largo para que el Espíritu para que el Espíritu